J.O.M.I.S. 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 Sé que ella se siente mejor, allá no hay suplicio, sería muy impulsivo El utilizar en medio y llegar a lo desconocido, sentirla al lado mío Y decir que todo está peor, que al igual que ella mi esperanza se murió La quiero abrazar, que todo sea igual Mi vida ya es tan gris que el dolor jamás se marchará Me debería de acordar, le voy a recordar y sentirse mejor Es mejor no creer en el amor, así como le hago yo La debería de odiar por dejarme aquí, pero ella no escogió Soy un simple amante loco yo, he aprendido mi lección Así será pues nunca nada te faltó, nunca hice cosas para pedirte perdón Pero tú me apuñalaste, más nunca me mataste Apúrate o yo dispararé Razones hay Razones de sobra tengo ya Te juro que si estás en fuego No te preocupes, me haré cargo Gasolina buscaré Grita mi nombre, yo te reto Sofocarás el sentimiento Es muy difícil que todo esto pase ya Solamente necesito Solamente necesito una oportunidad Pues todas esas fuerzas Todo lo que yo sentía por ti Lo convertiré En energía negativa Y ahí te va mi maldición Ojalá tus ojos Me extrañen tanto Hasta que sangren Te juro que si estás en fuego No te preocupes, me haré cargo Gasolina buscaré Grita mi nombre, yo te reto Sofocarás el sentimiento Oh, 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 oh Cuando yo muera guardarías mi corazón El daño que causaste era lo único Que me podía matar heridas temporales No bastó, atácame Sin yo saber Y de la muerte yo regresaré Y te buscaré Te llevaré conmigo de regreso Y recuperaré La vida me robaste La vida se va Y eso me ayuda a pensar Aquellas luces brillantes no me matarán Solo tú y yo En tus ojos no hay color Yo me caeré fantasma con todo mi corazón No fue tan hondo el pozo pues ya estoy saliendo de él Se te acaban los lugares donde Te puedas esconder Donde te puedas esconder Me prometiste y me mentiste Te prometí Nunca mentí Y fíjate Un castigo hace merecer Decepción Es algo que no hubo entre los dos Y al final Tú no hiciste algo real Y al final Tachar todas las veces que te dije algo Desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda que siempre Tú fuiste Tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien No tienes más corazón Lo diste Beneficencia de él Pobre de él Agradece Y pide que todo lo que te deseo Nunca jamás Se haga realidad Desgrosaste mi sueño Con tu orgullo Te arrepentirás Ya verás Decepción Es algo que no hubo entre los dos Y al final Tú no hiciste algo real Tachar todas las veces que te dije algo Desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda que siempre Tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien Un hombre de bien Encaja esta espada En tu yugular Experiencia tendrás Muchas veces me encajas De tus promesas Si tan solo pudieras entender mil veces te lo explicaré otra vez Si tan solo pudieras entender mil veces te lo explicaré otra vez Eres tan buena Eres tan buena pretendiendo que estás De evitar palabras de más excusas inventar Poderte tocar no puedo parar Te juro que yo no puedo parar Si hola no te hubiera dicho yo jamás tendríamos que decir adiós No me mereces No me mereces Yo soy mucho para tu corazón Esta discusión a nada llegará Pues no haces mi mínimo esfuerzo Déjame Déjame opinar Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor Me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplante de corazón Ahí te va mi dolor Mentiras dijiste Sabe por qué Es algo que siempre he querido saber Inventaré algún castigo Para hacerte sufrir Las cosas no se van a quedar así Permíteme hacerte sufrir Por favor Por favor Pues no existe el amor Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor Me aplicará cirugía Te pido por favor Guardar silencio amor Me desconcentraré a la primera Te pido por favor La simple aceptación Que nunca fuiste tú la más sincera Fácil yo pude a la primera Junto a ti Junto a ti a la primera Y en tu tumba Debe decir Que nunca fuiste la más sincera Te pido por favor Te pido por favor Todo nos sigue Todo nos sigue siempre hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Promesas son promesas Te pido por favor Te pido por favor Te pido por favor Te pido por favor Está bien Yo nunca me iré a estar En mí otra vez Dices tú que pierdo el tiempo Sin parar Pues contigo no perdía Nada más Créeme Que aprendí a ya no perdonar Créeme Ya te acabaste Toda mi bondad Ahora solo espero verte con alguien más Para comenzar Y ya no verte más Ya para de llorar Te juro que algún día te arrepentirás Eso estaría mejor Pues mi imaginación Podría desearte algo que es mucho peor Quiero verte ya con alguien más Y así envenenar el aire ambiental Solo tú sabes cómo hacerme llorar A la tumba del secreto llevarás Créeme que yo he mirado como es eso de querer Créeme que yo he cambiado Ya no soy lo que tú crees Me he convertido en todo un cínico Así es, te lo debo a ti Y ya no verte más Ya para de llorar Te juro que algún día te arrepentirás Eso estaría mejor Pues mi imaginación Podría desearte algo que es mucho peor Te encantó el destrozarme mientras yo buscaba cosas Ya sabías que decir en mi defensa Pero no las aceptas Ya, ya, ya Ya me cansé Me cansé de ti En tus mentiras yo caí Pero amortigué Algo que no se cumplió Me lo hiciste otra vez Ya no lo puedo creer Ojalá y un día se Te reñeste Quisiera poder Ojearte Me haría las cosas más fácil Quisiera poder Quisiera poder Nunca reconocerías una cosa buena Ni aunque esté en frente Y te corte la garganta Esto sería interesante Ya, 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 ya Todo terminó Te perdiste del mejor Y siempre te dije muchas veces Que yo soy el mejor Les voy a contar la historia De dos muchachos que en su juventud Solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo Quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito a una copa No tomo gracia No tomas bien Te invito a un café Bueno Y quiero recorrer la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más de un clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso Me divorcié ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, amala Yo no sé cómo olvidarte Yo no puedo olvidarte a ti Aunque tú no me conoces Te aseguro que te acuerdas de mí Yo en el cine te miré Y tú me viste a mí también Y hace tiempo que no sé Cómo hacerle para que Pueda decirte algo que nunca pensé decir Yo te pido por favor Solo una oportunidad Solo una oportunidad Y al día siguiente Yo empecé a perder la mente Te quería conocer Pero tú ni me volteaste a ver Y eres tú que me hace ver Y tú pido que me veré Cuando te canten una vez Y tú no entiendes el porqué Y la verdad es que no hay mucho que entender Yo te pido por favor Solo una oportunidad Solo una oportunidad Solo una oportunidad Solo una oportunidad Yo no dejo de soñarte Ni tampoco de pensarte Y creo que yo iría hasta amarte Por tantito gusto darte a ti Solo quiero hacerte ver Que como reina te trataré Mucho de ti me enamoré No me puedo contener No me puedo contener Solo corta tu novio Y sal conmigo Y sea Yo te pido por favor Solo una oportunidad Solo una oportunidad Solo una oportunidad Solo una oportunidad Así que noite la oportunidad